Si o mas perra Oye tu que te preguntas donde Truxila Adquiere todas sus cosas Ropa, accesorios, gafas, perfumes Ay Dios mio en Pompistore Que se dan una arrastrada conmigo Así que si tu quieres vender a consignación Mira unos chavitos extra No vienen mal Tienes que entrar a pompistore.com Y ahi tienes toda la informacion Mira o el numero que aparece aqui Para que te den todas las ropitas, todas las cosas chéveres Como la tititruci Pompistore Adiós